Hospital Militar despide a siete médicos que no votaron y traicionaron a la patria. Al menos siete médicos, seis de ellos especialistas, recibieron su carta de despido y baja de sonrosa este viernes en el Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila Bolaños, por el simple hecho de no haber acudido a las urnas electorales y faltar al deber patriótico. Se conversó con uno de los médicos despedidos, quien tenía más de cuatro años de laboral en el Hospital Militar y dijo que sólo lo requirieron para que firmara su carta de finalización de contrato. Cuando llegué a turno después de las elecciones, alguien me dijo y su dedo doctor, haciendo alusión a que no lo llevaba manchado con la tinta electoral. Y le dije que me lo había limpiado ya y no pasó a más, recuerda. Al finalizar la semana llegó la sorpresa. Toda la semana trabajé normal. Después de las elecciones todo estuvo normal, todavía una semana antes estuvimos en Matagalpa. Ahí hacíamos jornada de atención médica primaria, se puede decir, con el mensa, dice. Luego de eso venimos el domingo, el día de las elecciones, por la mañana. Yo no fui a votar, tampoco mis amigos fueron a votar, pero el día lunes, que era normal el día de trabajo, todo transcurrió normal. Llegamos a los horarios establecidos, pero todo fue ayer, el despido, al final de semana y prácticamente cierre de quincena, prosiguió. El doctor relató que los llamaron a recursos humanos solo para que firmaran. De ahí directamente llegó el jefe y nos dijo que firmáramos el documento, le pedí explicación de por qué iba a firmar eso si no había cometido ningún delito y mucho menos una negligencia médica, y me respondió diciendo que eran órdenes mayores. Al ser órdenes mayores firmamos, no recibimos a Grinaldo, ni liquidación, resaltó. Me voy con la frente en alto. Me pela el muerto. Hoy me despidieron del trabajo, después de 23 años de trabajar. He sido sandinista más que cualquiera. Era difícil convivir con este nicho de culebras, escribió la afectada en su perfil de Facebook. El pasado jueves, el dictador norcoreano Kim Jong-un volvió a tomar notoriedad a nivel internacional por felicitar al dictador Daniel Ortega, mediante una misiva, en donde afirma que estrecharán lazos de amistad entre los dos países. Las relaciones comerciales con Corea del Norte serán como las de Rusia con Nicaragua serán de armas. Es posible que cuando el coreano estuvo hablando de colaboración, a lo mejor estaban hablando de vacunas y de armas, porque no tienen otra cosa que ofrecer, explicó el opositor. Ortega ha venido cultivando relaciones con países de la misma estirpe de él. Una felicitación de Corea del Norte, que es uno de los gobiernos más desacreditados del mundo, porque es un país que es una cárcel. Kim Jong-un es un gobernante que es heredero de una dinastía. La gente más joven no sabe que el abuelo del actual gobernante de Corea del Norte fue un jefe de Estado que heredó el poder a su hijo y que su hijo lo heredó al gobernante actual, puntualizó Sáenz. Enrique Sáenz, opositor a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, prevé momentos difíciles para el régimen en Nicaragua, después que la tarde del viernes la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobará una resolución en la que desconocen los resultados de las elecciones del pasado 7 de noviembre en nuestro país. Sáenz, quien es abogado de profesión y analista político, explicó que, la resolución aprobada durante la 51 Asamblea General de la OEA, realizada en Guatemala, Nicaragua está a un paso de ser aislada de este organismo. Lo que sigue es la encomienda de la Asamblea General al Consejo Permanente para que dispongan lo procedente antes del 30 de noviembre, faltan uno o dos pasos más y lo que resuelven es incluir la posibilidad de convocar a una Asamblea Extraordinaria para tomar la decisión final en cuanto a la aprobación de la Carta Democrática. El opositor explicó que, para la aplicación de la Carta Democrática, se tiene que aprobar mediante una Asamblea Extraordinaria y no una Asamblea General, como lo era el caso de la 51 Asamblea General realizada en Guatemala, en donde muchos nicaragüenses pensaban que esta situación se iba a llevar a cabo. Este no solo es un proceso diplomático y normativo, sino que también es un proceso político. Con esta resolución, el régimen queda como un bandido a nivel internacional porque está fuera de la ley, porque la ha desafiado, explicó Sáenz, quien se encuentra en el exilio por las amenazas del régimen. También ha catalogado como peligrosas las declaraciones del pasado lunes de Ortega, en donde despotricaba contra los presos políticos y los críticos a su gobierno, llamando los hijos de perra. Estas declaraciones de la dictadura están en la línea de lo que diría un delincuente al que se le pretende aplicar la ley que lo que ha hecho es violentar la señal. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!